Hola amores, que tal? Bueno, pues aquí me tenéis otra vez Ya sé que he estado tiempo sin grabar Os he dejado las explicaciones en los vídeos anteriores Pero bueno, vamos a empezar con productos terminados Este verano he terminado algunos productos Bueno, como veis, tengo la caja bastante llenita No sé si durará mucho el vídeo y si no intentaré ponerlo en dos Para que no os aburráis mucho, ¿vale? Vamos a empezar, chicas Bueno, para empezar vamos a empezar con dos cuadritos que encuentro por aquí Unas son estas del Primark, que como os he dicho las utilizo muchísimas veces O sea, me encantan Y he terminado tres paquetitos, tres, cuatro, os he ido tirando Y me he dejado con uno para que lo veáis Y otro es este de El Mercadona De la marca Cendado, que es para piel seca y sensible Que me gusta un montón Para cuando llego muy cansada y no me apetece desmaquillarme Pues vienen 25 unidades y a mí me duran bastante Pero bueno, para días de apuros Otra cosita que encuentro son las vitaminas que os enseñé Que había comprado en Herb Este es el segundo bote que gasto Como os dije a verano no las había Porque no las mandan por miedo a que se derritan Así que en invierno las volveré a comprar porque me han ido genial Bueno, por aquí saco estos discos desmaquillantes Son los del Mercadona también Y los compro los pequeños Son los que más me gustan Los grandes los tengo Y me cuesta un montón terminarlos Porque para mí son muy grandes Y los tengo que cortar en dos Y estos me van mucho mejor y me gustan Otra cosita es el protector solar de Mary Kay del 50 Como veis está recortado Trae 118 mililitros y dura un montón Y a mí personalmente me encanta O sea, en verano como veis me he puesto morena Bueno, yo ya soy morena de por sí Pero bueno, me he puesto morenita Y casi siempre lo utilizo del 50 Aunque de vez en cuando la combino con alguna del 30 Una muestrita que encuentro aquí Es este tratamiento para el caballello De L'Oreal El Vibia El aceite extraordinario La verdad que yo no me suelo echar aceite en el pelo Pero lo sé, un día que me noté que tenía el pelo súper súper seco Me lo dejé Bueno, se pone que sirve de dos formas Antes del lavado para nutrir Antes del peinado para lograr un cabelloso vicedoso O como toque final de peinado Yo me lo di antes del lavado Y me lo dejé actuar un rato hasta que me lo lavé Y la verdad que me quedó el pelo genial Yo lo tengo muy muy seco y me gustó un montón Bueno, más cositas que he terminado Una es estas Bueno, está cortada por aquí, ya lo siento chicas Pero es una tira estas De purificantes De Beautish Fórmulas Que las compro en Primor Como visteis en En el vídeo del haul de Primor Y estas son para la nariz Para los poros Y la verdad que estas me han gustado un montón Me han quitado un montón Y la verdad que todavía tengo Porque esta es la única que he utilizado Y repetiré Bueno, voy a seguir con muestras Porque es lo que más arriba tengo en la caja Porque ha sido lo que más estoy gastando últimamente O sea, estoy intentando quitar todas las muestras que tengo O botecitos pequeños que también me he llevado de viaje Y así hacer un poquito de limpieza Bueno, otra cosa que os enseño es este gel de ducha de Sanex De hidratante Y me dio pa dos veces Y la verdad que me ha gustado un montón Pero ahora tengo un montón de geles que quiero utilizar Pero este sí Lo malo era que no tenía ningún olor específico Pero si hubiera tenido algún olor Es que yo soy de olores Me lo cogería de cabeza Bueno, otra cosita de Beauty's Formula Son estos parches para los ojos Para lo que es la zona de la ojera Yo normalmente no tengo ni arruguitas Bueno, ojeras a veces sí Pero arruguitas y así Pero me las compré para ver qué tal iban Y la verdad que me han gustado un montón Sí que noté, me lo puse un día que tenía Bueno, que había dormido mal Y que había esto de fiesta y tal Y al día siguiente me lo puse Fue un domingo Me lo puse por la zona de aquí Bueno, lo que es la ojera Y noté que me desinflamó un montón Y al fin también la ojera me la aclaró Y la verdad que todavía queda unos cuantos Pero también repetiré con ello en cuanto pueda Y pasamos a este gel de algas marinas De ondas imperfectas de 3M Que venía con una revista Y que, pues no lo sé La verdad que me dio para dos veces Creo que venía también Sí El acondicionador Y la verdad que me ha gustado más el acondicionador Que el gel Y yo qué sé Me ha gustado pero me sigo quedando Ahora mismo con el de Pantem El de Rizos Perfectos Me sigo quedando con el O con el de Mercadona Bueno, otra cosita es esta mascarilla Que me la eché justo ayer Y es de estas de Montage Genest Bueno, ya sabes cuál es Esta es De Fruta de la Pasión Y pone mascarilla de peeling de Flor de la Pasión Y es de las que te las dejas Y luego tienes que retirar Tienes que darte una capita fina Y uniforme Dejar 20-25 minutos Y la verdad que Que me ha gustado un montón Y sí que me he notado la piel mejor También igual es porque Hemos estado aquí de fiestas en mi pueblo Que todavía tenemos que seguir Y tenía la cara De desmaquillarme con las toallitas Al día siguiente sí que me desmaquillaba Pero fatal No me la he cuidado como normalmente Entonces Me ha gustado Me ha gustado Y tengo unas cuantas más Pero esta y la otra de Hot Chocolate También me ha gustado un montón Y bueno Iremos probando Y os iré contando Otra cosa que me compré Esto fue en En Clarel Que se lo vi a alguna de vosotras No me acuerdo a quién Si me acuerdo os lo pongo por aquí Y fue este calcetín esfoliante para pies Tenía los pies antes de verano Bueno antes de verano En verano El primer mercecillo Tenía súper mal Y no sé a quién se lo vi Entonces lo compré Y la verdad que Me ha encantado Eso sí Al principio cuando lo haces Una asquerosidad O sea Pero bueno Te daban los pies Te pones unos calcetines Que vienen impregnados Te los dejas 90 minutos Yo me los dejé 60 Porque me tenía que ir a la calle Me tenía que marchar Y no se me ocurrió otra idea Que ponerme O sea Ponérmelos Y después mirar cuánto tiempo Tenía que tenerlos Y luego aclarártelos Y vas a la calle Bueno pues Luego se Durante una semana Se te va como Despellejando el pie Pero luego queda el pie Que es una pasada Yo esto Me lo hice Creo que fue un sábado O un viernes Y a la vez estuve Hidratándome con La crema Una crema de pies Y sí que se me despellejó Se me despellejó Al partir del tercer mes Pero luego con la hidratante Y todo Me ha durado Que todavía tengo los pies Súper bien Y este Pues en invierno A no ser que me los vea Muy 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 mal Hasta el verano que viene No repetiré con él Bueno seguimos con cositas Otra cosa es El desmaquillador Bifásico de Mary Kay Que me encanta Y repito Aunque ahora mismo Tengo en uso El de Carrefour Y el de Sephora Pero no me está gustando Ninguno de los dos Porque me pica los ojos Cosa que con este No me pasa Y con el de Yaya Tampoco Entonces estoy intentando Terminar esos Y volveré A este y al de Yaya Porque son los que Más me gustan Seguimos Con muestrecitas Pero bueno Este la verdad Que es Esta de Clarins Que es el Biserum Intensity Es una muestrecita Pero me dio para Casi 15 días Había que echar dos gotitas Y repartírtelo Y me ha encantado Eso sí He mirado el precio No de Clarins He mirado Y posiblemente Cuando me termine Todos los productos Que tengo Sea uno De los que posiblemente Me compré Luego otra cosita Es de Bueno Los dos siguientes Que os me enseñé De Mary Kay Uno es Este que es El gel De piernas cansadas Es una crema Que huele A menta Súper Súper rico Y la verdad Que En verano Que a mi se me cargan Mucho las piernas Y que Estás más tiempo Andando y todo eso La verdad Que a mi me gusta Un montón Y Este era El último Que tenía Pero Posiblemente El verano Que viene Repita con él Ahora estoy utilizando Otro Que ya os enseñaré En productos terminados Dentro de poco Pero no me está gustando Nada Y tengo unas ganas De terminarlo Que no os lo imagináis Y otra cosa De Mary Kay Es este Que es el exfoliante De manos Bueno Supuestamente es el Del exfoliante de manos Veis que queda aquí Un poquito Pero ya no hay forma De sacarlo Porque se ha quedado Encima Duro Y me ha durado Un montón Un montón Un montón Y yo también Lo utilizo de vez en cuando Para el cuerpo Porque me gusta mucho El granulo Y la exfoliación Que tiene Y repito Ya tengo Otro en el baño Bueno Ahora encuentro por aquí Un par de velas No sé si tendrá alguna más Una es esta Del Primark Que es De piña Lo cogí Más que nada Por el frasquito De hecho Lo voy a lavar Y lo voy a guardar Pero no No me ha gustado El olor Últimamente con las velas Que estoy comprando No O sea Si olía a piña Pero olía cuando la tenías encendida Cuando la encendías Dejaba un leve aroma Por la habitación Y la otra Y la otra me paso con esta Que eran las que venían Este Que era la de Colía como A fresa Podía ser Y tampoco me ha gustado Lo lavaré El tarro Porque me ha gustado Para meter frutos secos Y esas cosas Me ha gustado Bueno Otra de dos cositas Que os traigo Una es La gomina esta De fructi La estructurante La Extra fuerte Y la verdad Que este me ha encantado Tanto el gel Como el olor El olor Es una pasada Si podéis Yo Antes usaba Gominas Ahora he encontrado Una mousse Del Mercadona Que me está Encantando Que no sé si tengo aquí No Que me está encantando Y creo que no volveré A repetir con las gominas Porque La mousse esa Me está Me está yendo muchísimo Me está yendo muchísimo mejor Y otra cosita Que me ha dado mucha pena Es La colonia De Mary Kay La de Thinking of You Que trae aquí además Una chapita Que os la he dejado Para que la veáis Que es para poner En las En las pulseritas O los collares O lo que sea Es Esa Tan chula Pero bueno Volveré a repetir Con ella seguramente Una cosa que os enseño Es este esmalte de 100 Que todas Habéis hablado Muy bien de él A mí personalmente No me ha gustado Ni el formato Del dispensador Ni Ni lo que es El kit a esmaltes Así que Lo he utilizado Lo he gastado Y a la basura Y bueno Otro gel Que tenía también por aquí Es este De Mercadona Que este No me gusta No me gusta nada O sea Me gusta para cuando Me he peinado Y al día siguiente Tengo el rizo un poco Desecho Y me vuelvo Un poco a su sitio Porque más que nada Es efecto mojado Pero Para rizarme el pelo De normal Ya os digo Que he encontrado Otros productos Que me van muchísimo mejor Aquí os saco Bueno Os lo dejo así Porque no lo puedo Abrir Y me estoy Plingando entera Y es otro factor Protector solar Pero esta vez De De Medicaid Del 30 Como os he dicho Combino el del 30 Con el del 50 Yo soy morena Y al principio de verano Me doy el del 50 Y luego ya El de 30 Otra cosita Que os enseño Es esta mascarilla De colágeno Creo que era Colágeno Sí Y encima Q10 Que me lo mandaron De regalo En Primor Y la verdad Es que me ha gustado La he utilizado Dos veces La utilizo una vez Y como queda Bastante impregnada Y bastante producto La vuelves a meter Y al día siguiente No pero al siguiente O sea Dos días después La vuelves a utilizar Y está genial Y me dejó la cara Súper súper bien Antes de irme de vacaciones Esta es de Mary Kay Es una loción hidratante De cuerpo De la de afección Esta es súper vieja Tenía ya ganas De utilizarla Y la he estado utilizando Para las piernas Y los brazos Antes de meterme a la cama Darme Una hidratante Esta es bastante liquidita No es nada untoosa Y me gusta La hidratación Que tiene Pero para Me gusta la hidratación Pero para mi Demasiado corta Necesito más hidratación En mi cuerpo Y otro botecito Que os enseño Es este Del anticelulito Eco de Mercadona Que ya os lo he enseñado Bastantes veces Ahora me he comprado El grande El que Es más grande Que sacaron De 500ml Y está súper barato A mi esta crema Me encanta La combino con otras Pero esta normalmente Me la he hecho por la mañana Absorbe súper súper rápido Y el El resultado que tengo Es bastante bueno con él Otra cosa que voy a tirar Es este sacapuntas No sé ni dónde era Pero está ya Asqueroso Me he comprado Otro Y iba a la basura De esto no tengo Nada que deciros Esta es una hidratante Del Mercadona Para los pies Que me gusta Bastante Esta es la hidratante Antes de que da Pero me gusta más La de las grietas La rosita Y otra cosita Para los pies Es el tratamiento Este que creo que También me lo he enseñado Alguna otra vez De antidurezas Y este Me lo he estado dando También junto Con la hidratante Para por las noches Y me ha venido Súper bien Y ahora tengo los pies Entre esto Y lo de los calcetines Que os he enseñado antes Súper súper bien A ver si los mantengo Así todo el invierno Bueno aquí me sale Una hidratante De Vichy Que es la Antiimperfecciones Cuidado localizado Antimanchas Y la verdad que Ni fun ni fa Con este no he notado nada Jositas que más Se me han terminado De maquillaje Son Esta máscara De Kiko Que era azul Y se me ha Re que te secado Seco no Esta es lo siguiente O sea Con esto ya No, no, no Me compré otra Y esta va a la basura Y otro que ha terminado Ha sido este brillo De Mary Kay Un lip gloss Que tenía hace muchísimo Y se llama Pink Diamond Y también Eso y Empezaba a oler Un poquillo Raro Y va a la basura Una cosa que he probado Y me ha gustado bastante Ha sido La hidratante De Maruka Tree Yo tengo la piel seca Pero Me ha ido Bastante bien Y tiene protección Además Del 10 Es poquito Pero bueno Mejor que tenga un poquito Que que no tenga nada Y esta pues Si sobre todo Tenéis la piel grasa Os la aconsejo Y los sobrecitos De anticelitico Extreme Que sabéis Que me encantan Lo que pasa Que solo vienen 15 sobres Y Y la verdad Que aunque funciona Estoy con El exomatorine Que ya Ya os haré una reseña De que tal me va Este hidratante De De Mary Kay Que es en tamaño Pequeñito Que me lo llevé De viaje Y la he terminado Otra cosita Que ya conocéis Y que os he enseñado Mil veces Y vuelvo a repetir Y más ahora en verano O sea Porque me rizo el pelo Cada dos por tres Y como la piscina La playa Tal Sigo utilizándolo Y es este spray Recuperador de rizos Me lo he hecho Tanto cuando me lo lavo Como al día siguiente Para recuperar los rizos Y me va súper súper bien Y otra cosa Que he terminado Lo último Es este gel De aloe vera puro Del Mercadona Yo lo tengo Desde el año pasado Y lo he utilizado Tanto cuando me he hecho Los tatuajes Como after zoom La verdad es que va súper súper bien Que estoy encantada con él Por ahora no repetiré A no ser que Me dé por comprarlo Pero no creo Porque Aunque la textura Ya sí estaba chula Porque se Sorbía enseguida No Prefiero un hidratante normal Que este de De aloe vera puro Pero bueno Esto Esto es todo chicas Como veis La cajita ya Vuelve a estar vacía Que no se haya hecho No se haya hecho Muy largo el vídeo Nos vemos en el siguiente Y espero que os guste Si es así Manitas arriba Adiós amores Es Y ya está.